Diferentes organismos de sociedad civil realizaron este lunes un foro para analizar la utilidad de los cabildos abiertos como una herramienta de lucha ciudadana contra la instalación de la zona de empleo y desarrollo económico en Honduras. El objetivo del evento es justamente plantear esta discusión sobre la figura del cabildo pero en un contexto de admisión por parte de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia de un recurso de inconstitucionalidad que se presentó desde coalición y otras organizaciones el pasado 20 de febrero en contra del decreto legislativo 154 de 2020 que suspende los cabildos abiertos presenciales en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. y ordena cabildos virtuales. Evidentemente como vemos lo que está pasando en el país frente a las sedes es que el cabildo abierto está siendo un espacio de lucha muy importante utilizado en todo el territorio nacional. Según los organizadores los cabildos abiertos se han convertido en una de las formas más directas y contundentes a través de las cuales la ciudadanía demuestra su rotunda negativa a la sede en el país.